El círculo ajedrecítico de Chacabuco hizo un torneo que son 10 torneos seguidos que se jugaban lunes y viernes a las 21 horas, se podían descartar 8 torneos y el ritmo de juego era de 5 minutos más 3 segundos. Ese torneo se juega en una plataforma que se juega en la computadora o desde el celular que se llama Liches, es absolutamente gratuita y participa a los jugadores de locales de la zona, inclusive de países vecinos. La verdad que es un convocatorio bastante importante a lo que es el nivel que se está jugando que es bastante fuerte. Bueno, en esta oportunidad tuve la suerte de ganarlo porque si bien no pude jugar todos los torneos, gané 5 de los 8 torneos que jugué. Así que, bueno, nada, hubo jugadores como Waldo Bracci, Sergio Bracci, que están ahí siempre en la punta, siempre un emocionante final porque realmente no sabía hasta la última fecha quien ganaba, así que, pero más allá de lo deportivo siempre resalto lo que es la conexión que te permite hoy en día el tema virtual que estamos jugando con gente de todo el continente prácticamente. Nosotros previamente habíamos estado ya incursionando, lógicamente lo hacíamos mucho más acotado porque se juega con, inclusive se juega con cámaras en algunos lugares, o sea que vos podés jugar el torneo pero también tenías tener la cámara que te está mirando. Ahora, como son tantas la cantidad de jugadores que hay, no se está haciendo esa modalidad, entonces bueno, de alguna manera se ha, digamos, se motivó mucho para la participación debido a que no se puede viajar y jugar presidencial. En realidad hay un abanico muy grande de capacitaciones a través de clases online o por Zoom. Evidentemente el ajedrez ha tenido, bueno, está reconocido ya mundialmente, desgraciadamente en esta pandemia que lo que más se ha practicado prácticamente es el ajedrez porque permite a través de la computadora y el celular tener una actividad muy importante y además estimula mucho al cerebro, bueno, te distrae, tiene muchas condiciones. Sí, en el día de ayer empezó otro torneo, o sea, vamos a tener seis torneos más locales y después como todos los días se juega un torneo en Ushuaia, que ahí, bueno, es un torneo muy fuerte, que tiene una representación prácticamente mundial, juegan de todos lados, de Armenia, de, bueno, del continente americano, juegan en casi todos los lugares, así que sí, la participación es permanente, todo es por la página del ECHEZ. Gracias. 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 Gracias.